Buen día, hola, ¿qué tal? Este es uno de los videos que hago. Me desperté, me hizo unas 4 de la mañana y dije si no lo grabo esto se va a perder, se va a perder para siempre porque no me voy a acordar. Bueno, voy a decir simplemente lo que estaba pensando porque no sé ni siquiera cómo llamarlo. Ustedes tienen presente cuando, por ejemplo, no sé si es dinámicas de grupo o histerismo colectivo o cuál es el nombre científico, pero inclusive se hacen bromas, se hacen chistes, hay chistes en la televisión que hacen con respecto a esto porque es algo que sabemos que ocurre, parece ser un fenómeno de la colectividad, del razonamiento humano, digamos, que cuando, por ejemplo, una persona viene acusada de haber hecho algo, de haber robado algo equivocadamente y se crea todo un barullo de quién fue entonces que lo robó y otros que siguen acusando a esa persona, a veces ocurre que la gente empieza a tomar esa idea y a pesar de que esa persona acusada no fue la que robó la cosa, todos se ponen en contra de él y se termina creando una situación ficticia, falsa de acusación contra esa persona. Esto es un fenómeno que le ocurre, digamos, a nuestra mentalidad, o sea, es algo que quizás no identificamos como una de las debilidades o partes difíciles o críticas del razonamiento colectivo, pero lo sabemos porque hacemos bromas, o sea, una persona acusa a alguien y después todos empiezan, ah, fue él, fue él, y la persona pobrecita está ahí diciendo, no, no fui yo, ¿qué están diciendo? No, y este, bueno, eso es verdad y eso ocurre, por ejemplo, en muchísimos casos en la vida real, en las cortes, la gente empieza a tratar a alguien como que fue la persona y los prejuicios se crean, se generan prejuicios contra esa persona y resulta que esa persona fue mal acusada, no fue la persona que lo hizo, a veces, generalmente termina ese caso en la corte siendo débil y falla, no tiene éxito la acusación falsa, pero todos quedan un poco como pensando prejuiciosamente contra esa persona solo porque se le ha sido acusada, es un fenómeno sociológico, es algo que realmente se merita mucho más estudio socialmente, psicológicamente, en cuanto a cómo nos afecta como sociedad, como instituciones judiciarias, para comprender por qué, por ejemplo, los americanos que tanto quieren luchar contra el racismo y contra la discriminación no logran hacerlo, por un lado yo siempre critico que es porque continúan a crear categorías, o sea, siempre sos una categoría, sos de un país, sos de un color de piel, de una religión, todo el mundo está categorizado, entonces continúan a pensar de esa manera porque esa manera de pensar viene enseñada y proliferada, pero además de eso es porque precisamente eso causa que, por ejemplo, vos sos una persona que quizás tenías o no tenías prejuicios, sos inocente de este tipo de pensar porque quizás venías de un Brasil que todos eran amigos, negros, indios, blancos, alemanes, qué sé yo, en alguna situación social que es muy típica de Brasil, por eso me da bronca cuando veo cosas que dicen que quieren crear racismo en Brasil cuando ya era una cultura súper amalgamada en cuesto y la quieren arruinar haciendo videos en YouTube diciendo problemas raciales que existen en Brasil, es decir, obvio, que siempre existieron, pero no es la manera de mejorar la humanidad y esta situación cultural a través de, precisamente me refería al ejemplo americano, que quizás venís del Brasil y vas a llenar un formulario, un día que vas a sacarle la patente, tu primer patente de conducir y te encontrás con un formulario que en vez de decir solamente sos estadounidense o no sos estadounidense, sos residente o ciudadano, qué sé yo, por ahí en qué estado naciste, porque es importante tu municipalidad de origen, no, te hacen toda una cosa de sos filipino, latino, hispano, no, latino, no hispano, de Cambodia, chino, chino esto, chino lo otro, negro, blanco, qué feo, qué feo ponerle a gente categorías sustantivos, o sea que es más importante tu categoría del hecho de ser humano o estadounidense, la Argentina no tenía problemas racistas, o sea, al nivel que ahora se habla, la gente joven que quiere hablar como americanos, que quiere decir nosotros también somos avanzados, porque tenemos, respetamos los derechos sociales y los derechos del individuo, y ahí tenemos africoamericanos y africoargentinos, y todo ese tipo de, no existía antes, antes no había las de acción, mapuche, qué sé yo, habría temas, pero las culturas, parece que las culturas extranjeras vinieron a agarrar esas pobrezas que se crean por la facilidad de identificar lo visual, o sea, agarrar y decir, serás mapuche porque tenés la piel oscura, pero no pasaba mucho más que eso, han agarrado esas cosas y las crean en separaciones, en divisiones, y de repente estamos diciendo cosas que no existen, como que había, qué sé yo, una nación mapuche, pero los mapuches no tenían una, bueno, no quiero entrar en esto, pero lo triste de Estados Unidos es que una persona que no era racista, que ponerle un argentino, un brasilero, en los años 70 venía a Estados Unidos, y se encontraba con esta alta categorización, entonces Estados Unidos no se puede deshacer de su racismo, porque continúa a recordarlo con, es como una, no tengo esta, es como tener una lastimadura, y tener la relación, no tengo esta, no tengo esta lastimadura, y te seguís sacando la cascarita, y la lastimadura se queda ahí porque la seguís mirando, seguís jodiendo, en vez de olvidarte y dejar que se cure sola, que sería amalgamar, unir la sociedad, como todos argentinos, todos estadounidenses, qué sé yo, todos europeos, o todos alemanes, o todos italianos, o sea, no nos damos cuenta de lo importante que es empezar en el orden correcto, civil, social, nacional, de organización colectiva, para que no crear divisiones internas. Bueno, entonces estaba pensando en este aspecto del histerismo colectivo, lo fácil que es para nosotros culpar, o buscar la culpa, buscar quién puede llevar la culpa de algo, entonces subconscientemente, ¿y a qué se debe esto? ¿A qué se debe el histerismo colectivo de, porque alguien acusó a alguien, a otra persona, de haber hecho algo? En los casos que esa persona absolutamente no fue, de todas maneras se genera toda una falsa proliferación de prejuicios contra esa persona, contra esa familia, o contra, por ejemplo, los alemanes, por lo que hizo Hitler, ¿entendés? O sea, es terrible, y estaba pensando que si de alguna manera, o sea, parece que lo que pasó con Jesucristo fue precisamente esto, o sea, que en vez de haber aprendido, en vez de haber tenido éxito Jesús en el mensaje que, bueno, supuestamente la cristianidad dice que vino a salvar al mundo sus pecados, que Dios, con solo enviar a una persona, un hijo, un hijo hecho hombre, salvaba a la humanidad, algo que es fuerte, inmenso y profundo, y vos decís, ¿cómo puede llegar a tener sentido? Y pensándole, dando vueltas a esto tantas veces, claro, con una sola persona, bastó hacer el ejemplo de cuántas maneras maltratamos, lo traicionaron sus propios amigos, la institución falla, porque, bueno, puso en la cruz una persona que estaba tratando de mejorar la vida de los demás, lo termina fusilando, que no tiene nada de gracioso, claro, pero lo estoy narrando de una manera que se pueda entender, ¿y por qué? ¿cómo es esto? Y claro, es como que el mundo se convirtió, el cristianismo, o sea, la idea de Jesús, influenció al mundo, o reenforzó la idea de un Dios castigador, que separa a la humanidad de buenos y malos, y claro que si Dios es creador de la vida, no tendría mucho sentido, porque la vida comienza a ser creada por el éxito de la colectividad, o sea, se tiene que saber cuidar a sí misma la colectividad, entonces no tendría sentido un Dios castigador, entonces Dios es la idea de un Dios separador, Dios entonces es la idea de la inteligencia, de darte cuenta que ahí nos acercamos un poco a la fábula de Adam y Eva, donde dice, bueno, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, porque esto tenés que resistir la tentación según, pero de vuelta empieza a carecer una realidad humana, porque la gente prueba cosas nuevas, que otros quizás dicen que no hay que hacerlas, porque tienen un llamado instintivo a que hay que continuar a evolucionar, y seguir tus instintos sin razonar, porque la vida va a proliferar más allá de, entonces hay fuerzas que nos empujan a hacer cosas que toda la colectividad por ahí dice que no, pero bueno, y después en otras maneras en que las religiones han mal influenciado a la sociedad, cuando quizás contienen de escondidas un mensaje que dice hacia dónde ir en la dirección correcta, y después a ellas mismas se contradicen, que hemos hecho del ejemplo de Jesús este histerismo colectivo, hemos hecho como un, como se dice, los tiburones cuando se ponen histéricos, un cardumen de pirañas, se vuelven locos, y empiezan a atacar a algo, Jesús de cierta manera, no estoy culpando la religión ni la cristianidad, estoy notando, o me parece identificar como que la humanidad ha hecho eso de la condena de Jesús, en vez de darse cuenta que el hombre era un ejemplo, trágicamente y terriblemente, infinitamente, excesivamente abusado, para que por lo menos con una sola persona, y demostrando uno solo, con uno sacrifico, hijo mío, o sea, me pongo mi mano en el fuego, y me quemo, con mi propio hijo, para que ustedes, porque con uno yo sé que, o sea, dice Dios, ¿no es cierto?, con uno pueden aprender, qué es lo que les pasa a ustedes, qué es lo que, qué es lo que, por otro lado, Dios nos creó, o sea, que qué es lo que, la dificultad que creé en ustedes, y trato de ayudarlos, a que ustedes se puedan ayudar a sí mismos, porque esa es la libertad de voluntad, o sea, les doy una capacidad, a hacer un mundo increíble, paradisíaco, que se pueden sanar de sus enfermedades, inteligencia colectiva, para superar la naturaleza, que ningún otro animal, criatura de la tierra, lo pueda hacer, pero, la única manera que pueda llegar a significar algo, es que eso lo puedan poseer ustedes, que ustedes lo puedan, eh, querer, y realizar, por su propio deseo y voluntad, entonces, de cierta manera, Dios es como que no puede interferir, hace algo, capaz de ser algo increíble, pero no nos puede hacer, entonces, con un solo hombre, dice, bueno, esta vez no más, para que, a ver si, si se, si se, si se arranca la chispa, no, eh, miren lo que hace su institución judicial, miren lo que hace sus propias religiones, miren, eh, inclusive la mía, cuando me vaya, eh, miren lo que hacen sus amigos, miren lo que, eh, la, qué sé yo, todo se puede aprender del ejemplo de Jesús, si miramos todas las cosas que le pasó, por ejemplo, que la madre se puso a decir, boludece, que se puso a decir, que la, que vino el ángel, y qué sé yo, con tal de que el marido no la crea ileal, o, o a causa del abandono del primer marido, quién sabe cómo, del primer, de la primer pareja, quedó embarazada, y vino otro hombre, entonces, el otro hombre no podía, en esos tiempos, aceptar, que no fuera una, que fuera suya, eh, de, de verdad, con lealtad, de amor, y a la vez haya sido, la mujer de otro, ¿no? en estos mundos antiguos, estoy pensando, entonces, lo que quiero decir, es que la historia de Jesús, cuenta todos los problemas, que pueden haber, socialmente, entre las personas, con las instituciones, eh, que hacemos nosotros, y nosotros, en vez de ver eso, y, y que es el motivo, por el cual, eh, han hablado, de que Jesús, era el primer comunista, y el revolucionario, ¿por qué? porque claro, está apuntando, a que nos, a que todos juntos, veamos lo que nos hacemos, a nosotros mismos, por eso, han sugerido, que fue el primer comunista, pero no es así, en realidad, porque, habla de todas las cosas, que tienen que ver con, eh, con la no colectividad, también, con, con el compartir, por, bueno, en fin, yo me voy para otro lado, pero, encima, llega toda una campaña, eh, contra el comunismo, después de la segunda guerra mundial, que directamente hizo que, todo lo que tenga que ver con cristianismo, eso, son pedófilos, o son represiones, reprimen la homosexualidad, o, o son comunistas, qué sé yo, o sea, no tienen, es como que, la vida de Jesús, existió, una sola vez, y enseguida, cubrió por encima, ni siquiera, quiero que sigan, los que, dicen ser, los cabecillas, o sea, no los cabecillas, pero los líderes, de, de mi iglesia, para que queden de vuelta, plano cero, para que queden de vuelta, sin, nada, ninguna organización, eh, que se destaque, a la cual, pero sin embargo, sin embargo, si miran el Vaticano, la, la arquitectura, la importancia del Papa, a su vez, nos dice, pero, es cierto, uno, existió, uno lo dice, para que, pero también, para que se den cuenta, de que tienen que entender, y hacer el mundo, no entender, para seguir a alguien, o seguir a algo, sino que tienen que entender, con esa vida, para que luego, seguir juntos, viendo como organizarse, y dándose cuenta, de lo que se hacen a sí mismos, y nosotros, en vez de entender, ese mensaje, que puede fácilmente, ser interpretado, en la, de, de, de muchas cosas, que dice, enseña el cristianismo, nos convertimos, en esa, banda histérica, que, de querer, culpar, más, a la gente, o sea, de querer, ver que es, que seguramente, se encuentra un culpable, por algún lado, porque a Jesús, lo, le dieron la condena, de muerte, entonces, seguimos, con esta mentalidad, como si nunca hubiese venido, directamente, o sea, seguimos, aún más, aún pareciese, quizá, quien sabe, si no, aún más, nos ha influenciado, esta manera, de haber interpretado, la venida de Jesús, hacer, una, hacer culturas, que buscan siempre, a quien, a quien meterle la culpa, a quien buscar, a quien, este, perseguir, a quien juzgar, y todo, se crea, todo una corte, para ver, si el individuo, ese, fue, es culpable, o no es culpable, en vez de, hacer lo inteligente, que haría una colectividad, que es, a ver, por qué, este individuo, fue afectado, por la colectividad, de la manera, que fue afectado, y terminó haciéndole, a otro, en la colectividad, lo que le hizo, que sería, una colectividad inteligente, que se analiza, a sí misma, para ver, lo que le causa, a sus individuos, no, nosotros vamos, a buscar, a quien colgar, es básicamente, la premisa, de nuestros sistemas, judiciarios, y esa, esa ir a buscar, a quien colgar, parece que todavía, estamos tratando, de colgar a Jesucristo, en vez de, haber aprendido, que fue un error, colgarlo, o sea, por un lado, lo decimos, que fue un error, colgarlo, y seguimos yendo, a buscar Jesucristo, a quien colgar, es, bueno, nada, y eso me desperté pensando, y lo quería grabar, y gracias, por haber tenido la paciencia, de escuchar, de haberlo escuchado, porque si lo entendieron, creo que es algo, algo que vale la pena entender, bueno, un beso a todos, chau.